Entré a mi soledad, cerrando las puertas de mi alma Y grito por una ilusión, tiré la llave de mi corazón No quise saber más, creí que todas eran igual En las tinieblas me refugié, más del amor no quise saber Más no me estaba en conocer, en otra forma me hizo ver Y que la vida nunca se acaba, cuando pierdes por fin el ver Siempre miradas de consuelo y rosas de amistad Olvidándome en rota, conociendo tu realidad Tengo que desahogar lo que en mí, estoy a punto de estallar por ti Por eso es que estoy enfrentándome al dolor Por eso es que estoy arriesgando un adiós Por eso es que estoy diciendo que te amo Que no puedo vivir, que me he enamorado de ti Por eso es que estoy enfrentándome al dolor Por eso es que estoy arriesgando un adiós Por eso es que estoy diciendo que te amo Que no puedo vivir, que me he enamorado de ti Más no me estaba en conocer, de otra forma me hizo ver Y que la vida nunca se acaba, cuando pierdes por fin el ver Siempre miradas de consuelo y rosas de amistad Olvidándome en rota, olvidando mi derrota, conociendo tu realidad Tengo que desahogar lo que en mí, estoy a punto de estallar por ti Por eso es que estoy enfrentándome al dolor Por eso es que estoy arriesgando un adiós Por eso es que estoy diciendo que te amo Que no puedo vivir, que me he enamorado de ti Por eso es que estoy enfrentándome al dolor Por eso es que estoy arriesgando un adiós Por eso es que estoy diciendo que te amo Que no puedo vivir, que me he enamorado de ti La tristeza es que me he enamorado de ti La tristeza es que me he enamorado de ti Terminando desde que brindas tu amistad Por eso es que estoy enfrentándome al dolor Por eso es que estoy arriesgando un adiós Por eso es que estoy diciendo que te amo Que no puedo vivir, que me he enamorado de ti Por eso es que estoy enfrentándome al dolor Por eso es que estoy arriesgando un adiós Por eso es que estoy diciendo que te amo Que no puedo vivir, si no estás junto a mí Desde Tulsa, Oklahoma Yeah, reventó Fuera de las ventanas, las ventanas de mi alma Sigue lloviendo tu adiós Y en el vacío de mi vida tus fotos siguen colgadas Pues ni el miércoles derrumbó Y en las cuatro paredes de mi conciencia Me juzgo sin convicción Y el eco de tus palabras se miran en mi pecho Pues no sé de qué fue el error Y mi corazón sigue atado a tu dulce amor No puede aceptar tu cruel adiós Sigo cantando en ti Sigo queriéndote Sigo extrañando tu cuerpo, tus besos, tus labios y todo lo que fue Sigo cantando en ti Sigo queriéndote Sigo extrañando tu cuerpo, tus besos, tus labios y todo lo que fue Y mi corazón sigue atado a tu dulce recuerdo Sigo pensando en ti Sigo queriéndote Y en las cuatro paredes de mi conciencia Me juzgo sin convicción Y el eco de tus palabras se miran en mi pecho Pues no sé de qué fue el error Y mi corazón sigue atado a tu dulce amor No puede aceptar tu cruel adiós Sigo cantando en ti Sigo queriéndote Sigo extrañando tu cuerpo, tus besos, tus labios y todo lo que fue Sigo cantando en ti Sigo queriéndote Sigo extrañando tu cuerpo, tus besos, tus labios y todo lo que fue Y mi corazón sigue atado a tu dulce recuerdo Sigo cantando en ti Y mi corazón sigue atado a tu dulce recuerdo Y mi corazón sigue atado a tu dulce recuerdo Quien ansia por mirarte Quien se muere por hablarte Quien se muere por hablarte Soy yo Soy yo quien se muere en tu mirada Soy yo quien se muere en el silencio Soy yo quien te ama Quien se muere en el silencio 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 Mi amor Soy yo quien te ama Soy yo quien te amaré Todo por lado Soy yo quien te respira Desde Tulsa, Oklahoma Yeah, Reventón